La primera vez que estive al stander me le dijeron el título y me dijo, ay Dios mío que ha ocurrido Dos poquitas Dos poquitas Dos poquitas Dos poquitas Dos poquitas Dos poquitas Esto es el de color entrada Y el clásico color entrada es El de viejo sacola Una versión de jazz, rock, blues, soul Que tiene la cola Vamos a ver W� toque 하고 Ah Sique Ya Pol Go Trabajamos Trabajamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!